2.0 Ya saben que este verano queremos hablar de la tradición, pero también de la tradición de nuestro folclore desde un punto de vista más actual. Vamos a ver cómo se vive algo que era nuestra esencia, nuestras raíces del pasado en nuestro día a día, en este 2012. Y vamos a darle la bienvenida una semana más a Mario Martínez, nuestro experto en folclore. Y que esta semana vamos a hablar de los grupos que en estos momentos están de promoción, no sé si es de promoción, pero sí están con actuaciones, sacando discos y están en movimiento. Sí, sobre todo lo que queremos es que vean a nuestros espectadores esos grupos de nueva creación, esos nuevos formatos, esas nuevas formas que puede hacer el folclore a través de esta selección de grupos que hemos hecho. Pues si te parece, sin más complicaciones nos adentramos en la tradición 2.0 y en esos grupos que están ahora mismo poniendo el folclore tradicional en ese escaparate para nuestros espectadores. Y uno de ellos es el dúo Entrobados. ¿Quiénes son? ¿Qué podemos conocer de ellos? Pues el dúo Entrobados está formado por dos instrumentistas, los instrumentistas reconocidos, que son Luis Antonio Pedraza de Castro y Luis María Martín Negro. Este, podemos contar una pequeña descripción, y es que podemos contar que este dúo de canción y música tradicional, formado por estos dos instrumentistas, multistrumentistas, folcloristas, y con una amplia tradición, un amplio repertorio en lo que son músicas de raíz. Unen sus voces para formar este dúo y dan un sello de claridad en sus interpretaciones, pues uniendo esas voces con los instrumentos de cuerda, con los instrumentos más conocidos como la alzaina, la gaita o la flauta. Podemos también contar de cada uno de ellos, por ejemplo, Luis María viene entrenando sus labores de la música clásica con la música tradicional, es director del estudio de música, concertista de guitarra, es tenor, y es director de la coral Ciudad de Zamora. Tiene compuestas distintas piezas instrumentales, corales, y además tiene publicados varios libros, en una labor que comenzó hace 15 años de publicación de libros y de labores didácticas. Y Luis Antonio podemos destacar de él, que es premio Jove Valor 2012, de los premios MT de Benavente, es maestro de primaria y tiene máster en música hispana. Da clases de flotita morir, en las escuelas de folclore de Almeida, Zamora, Fermoselle, y también como tenor y troncetista, pues ha participado en diversas formaciones. Y ambos han coincidido también en Santarén Fork, y también en Ars Mondulandi, un grupo de cámara orientada a la música del siglo de oro español. Y ahí les vemos en imágenes, y ahora los podremos ver y también oír. Para más información, como decimos, que la tradición se ha metido de lleno en Internet, en myspace.com barra entrobados, ahí pueden conocer más sobre ellos, ¿verdad? Eso es, queremos también que los vídeos que también tienen en Internet y la información puedan acceder a ella, no solo lo que vean aquí o lo que puedan contactar por teléfono, sino que la gente también pueda conocerlos a través de ese 2.0. Bueno, pues vamos a escucharlos un poquito a entrobados. ¡Gracias! 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 escuelas, etcétera, etcétera la gente pueda tener ahí una síntesis a través de internet de todo lo que es el folclore y esas nuevas formas que tenemos. Que la tradición esté más actualizada que nunca. Eso es. Mario, nos acabamos nos queda por ver un proyecto muy interesante que es La Nota pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene para enganchar a nuestros espectadores y que la semana que viene estén muy atentos a La Nota que ya descubriremos lo que es la próxima semana y a muchas más cosas, más contenidos que vamos a seguir viendo de nuestro folclore Gracias por haber estado con nosotros Gracias a vosotros, buenas noches